Oh, qué chévere. La que te mocar no es de que me inquieta, la, 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 pire está y de la, se a otra. Le dure en la potra, que es tu paso aprieta. Le dure en la potra, que es tu paso aprieta. Tú te vas a quedar, sin la tabra y sin la soga. Tú te vas a quedar sin la mula y sin la potra, tú te vas a quedar sin la cabra y sin la soja, tú te vas a quedar sin la paz contigo y sin llevar tu hogar. ¡Gracias! Un rieto y un baño, hijo y dulce sueño, sería ese mi empeño, ay fiel de escarotuayo. Sería ese mi empeño, fiel de escarotuayo. Tú te vas a quedar sin la cabra y sin la soja, tú te vas a quedar sin la mula y sin la potra, tú te vas a quedar sin la cabra y sin la soja, tú te vas a quedar sin la paz contigo y sin llevar tu hogar. También te vas a quedar sin la pereza y sin la potra, tú te vas a quedar sin la potencia, Ser fiel nunca es fácil para una tan poco, tentador de poco es tanto otro ágil, tentador de poco es tanto otro ágil. Tú te vas a quedar sin la cabra y sin la sombra, tú te vas a quedar sin la mula y sin la potra, tú te vas a quedar sin la cabra y sin la sombra, tú te vas a quedar sin la patrocino y sin llego a sombra. ¡Gracias!